Tenga mucho cuidado cuando quiera adquirir un vehículo por internet. La División de Estafas de la Policía Nacional atrapó a uno de los integrantes de la banda criminal, Los Reyes de la Venta de Vehículos, por estafar con 60.500 soles a un hombre que ingresó a una página web clonada. Carlos Antonio Sánchez Soria, de 45 años, fue detenido en su vivienda en San Martín de Porres, luego que fuera denunciado por una de sus víctimas. Aquí se le encontró un teléfono celular con bastante información comprometedora, fotos de numerosos vouchers, nombres de los jefes, nombres de otras cuentas receptoras, un grupo WhatsApp creado específicamente de todas las personas que se dedican a realizar este tipo de delitos. En su poder se encontraron siete tarjetas de diferentes entidades bancarias, a través de las cuales recibía los depósitos. Y luego transfería el dinero a los altos mandos de la organización, que se dedica a la estafa cibernética. Publía tres funciones, recababa plata, recababa el dinero, lo estafado, cataba nuevas cuentas y se encargaba de cobrar también, ir al banco, o sea, él daba la cara. La persona que supuestamente me conectó. ¿El nombre? El nombre, bueno, lo conozco como, ahí lo he puesto como el jefe. Ya. Ya, pero su nombre es Albitres. Ya. Albitres. Y como se llama, él es el que nos ha tractado prácticamente. Ya. Entonces, simplemente que nos paga el 3%. Ya. Para que no te esconde, es como una especie de que nosotros apretamos la cuenta. La cuenta. Los estafadores incluso inscribieron a la empresa en la SUNARP, en donde figura el nombre del detenido, como el titular. Además, es accionista de esta otra empresa, que también se utiliza para estafar, según las investigaciones policiales. Ya lo sabe, si usted desea adquirir un automóvil, asegúrese de hacerlo a través de un medio completamente seguro.